Te he advertido que tienes que estar pendiente de tus visitas. Aquí no somos tus gatas para andarte avisando. Que sea la última vez. ¿Qué? ¿No me estás oyendo? ¿Tienes visita? ¿Y ahora quién? Ay, mira, ese es tu rollo. Vete a averiguarlo. No me huyas. No me tengas miedo. Nunca te lo he tenido, Soraya. ¿Qué quieres? Vengo a decirte que después del divorcio él se casará conmigo. Otra vez va a ser mi marido. Y de entrada vamos a tener un hijo. Porque Nandito ya decidió irse a vivir con nosotros. Eso no lo voy a permitir. ¿Cómo lo vas a evitar? Te olvidas que... Estás aquí... Encerrada. Y que no puedes hacer absolutamente nada para matarte. Tu hijo, como tu marido... Será para mí. Total. ¿Para qué te hacen falta? Si vas a estar encerrada... Diez años. En este lugar. ¡Híjoles! Este mono se le escapó al diablo. ¿Qué me mira, Rosenda? Lo que me da la gana. ¿Qué? ¿Te molesta? No, pero me extraña. ¿Quieres, cohete? Pues ándale. ¡Éntrale! Ándale, no comas miedo. No, mujer. Traes puñal, ¿verdad? Te tengo en salsa, huevonada. Tú nomás resbálate y aquí te dejas caer. Y tú tampoco te me vas a salvar, Mariala del Barrio. Ay, ¿la vistes? Sí, pero no le hagas caso, Gracia. Sabe que acusaste a Penélope y... Te está provocando para hacerte perder los estribos. Gracias, Gracia. ¡Híjoles! ¡Qué levos, Nancy es! No, de veras. De veras. Te doy las gracias. Es que tú sí eres mi amiga. Ay, Gracia. Me da lástima a Penélope. Encerrada en esa celda tan fea. Ay, no seas meisa. Si no se descubre todo, estarías en el bar de ella. ¿Y tú qué haces aquí? Platicando con María. ¿No está viendo? ¡A mí no me contestas de esa manera! ¿Por qué le pega? ¡A ti también te traigo en salsa! Eres una abusiva. Sientes mucho porque tienes autoridad. Y esa macana en la mano, ¿verdad? Déjala. No sé qué sacará por mí. ¡Me estás desafiando! Tú empezaste. Me pegaste sin razón. ¡Te pego cuantas veces me dé la gana! ¡Pues fíjate! ¡Llevaro! ¡Ya fue tu láser! ¡Ya es tu noción! ¡A veros, Zelda! ¡Te voy a anusar con la directora! ¡Atrévete! A veras si no. ¡Ahora mismo! ¡Detente, Mariana del Barrio! ¡O te va a pesar! ¡Detente, o te va a pesar! ¡La directora! ¡Llamen a la directora! ¡Escándalo, se trae! ¡Señora directora! ¡Señora directora! ¿Quieres callarte? ¡Vuelve a la cerdas! ¡Hazme caso, Mariana del Barrio! ¡No! ¡Apruebase a pegarme! ¡Y no saldré de aquí el resto de mi vida! ¡Porque le juro que si antes no maté, ¡ahora sí lo voy a hacer! ¡Atrévete! ¡Ay! ¡Suéltala! ¡Auxilio! ¡Suéltala! ¡Señora directora! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Suélteme! ¡Suéltela! ¡Que le voy a dar su merecido! ¡Suéltela! ¡Que le voy a caer a macanazos como a la Gracia! ¿Qué está usted diciendo, Rosenda? ¡Señora directora! ¿Dice usted que golpeó a una de las internas? ¡No, señora! ¡Ah, sí, señora directora! ¡La golpeó! ¡Golpeó a Gracia Valdés! ¡La golpeó hasta cansante y sin ninguna razón además! ¡Por el puro placer de hacerlo! ¡No es cierto, señora! ¡Rosenda o yo, señora! Mire, señora directora, ¿usted puede comprobarlo? ¡Gracia está tirada en el suelo de mi celda! ¡Está herida por la paliza que Rosenda le dio! ¡Vamos! ¡Me faltó el respeto! ¡Me faltó el respeto! ¡Se puso altanera y tuve que castigarla! ¡Usted no es nadie para castigar a ninguna interna! ¡Y menos con golpes, Rosenda! ¡Si esto que dice María Hernández es verdad! ¡Atengase a las consecuencias! ¡Qué grueso! ¡Gracia se ve re mal! ¿Qué pasó aquí? ¡Pregunté qué pasó aquí! ¡Rosenda golpeó a Gracia hasta dejarla como está! ¡Sí, señora! ¡Silencio! ¿Ustedes qué tienen que decir? Bueno, señora directora ¡Digan la verdad! ¡Que Gracia me retó! ¡Me insultó delante de ustedes y tuve que darle todo el recibo! ¡No, no! ¡Gracia! Sí le contestó, Rosenda ¡Pues verdad! ¡No sean tan cobardes por esta mujer que no piensa más que en hacernos daño! ¡A todas mis compañeras! ¡Las que no somos santos de su devoción! ¡Ella vino a provocar a Gracia! ¡Ella vino a amenazarla! ¡Y sin razón la golpeó! Amada Amada, usted lo vio todo ¡Dígala verdad! ¡Dígala! La verdad, señora Rosenda golpeó a Gracia sin razón ¡No le haga caso! Amada siempre está del lado de las internas incorregibles ¿Qué dice usted? Lo que dice Amada es verdad Rosenda provocó a Gracia Y sin razón la golpeó salvajemente ¡Traidoras! ¡Traidoras! ¡Vendidas! Todas vimos, todas vimos Lleven a Gracia a la enfermería Y usted venga conmigo a la dirección, Rosenda Las demás vuelven a su sitio ¡Todas me las van a pagar! ¡Truja! 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 ¡Truja de cierre! Mira cómo estás Ya te van a llevar a la enfermería Gracias María No te preocupes No te preocupes Con cuidado, por favor Ven 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 Estoy de guardia, señora. En este momento queda relevada de su cargo. Pero es que quiero... Aquí no necesitamos colaboradoras que golpeen a las internas. ¿De alguna forma hay que enseñarlas a que se porten bien? Le dije muchas veces que usted no era nadie para recibir la forma de corregirlas. Había tenido muchas quejas de usted. Pero con esto ha faltado a todas las normas de la institución. Por abuso de autoridad, será procesada. Deme otra oportunidad, señora. Necesito mi trabajo. Debió pensarlo antes de llegar a extremos. Su actitud es imperdonable. Sepa que no volverá a trabajar en reclusorios por el resto de su vida. Pasaría un oficio a la dirección general, exigiendo su suspensión definitiva. Buenas noches, Rosenda. Señora... Recoja sus cosas y váyase de... Todas me las van a pagar. Todas. Todas. Pienso en ti, despierta o dormida. Pienso en ti, que tus manos me acarician. Pienso en ti, a distante de mi vida. Pienso en ti, porque eres todavía. Otra. Person. Pienso en ti. Pienso en ti, que tus manos me acarification. Pienso en ti, esa sisa. N Pierces, puedes abrir y que destruir.